La Asociación Nacional de Periodistas del Perú llevó a cabo su séptimo congreso regional en el Valle Sagrado de los Incas, con miras a las bodas de plata de los congresos nacionales que se desarrollará en la séptima maravilla del mundo Machu Picchu. El lema de esta cita ecuménica del periodismo peruano será la noticia no se vende ni se alquila. En el mes de septiembre estará la licenciada Jenny Mestanza Villarruel representando al periodismo agremiado del Madre de Dios. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú y la Universidad de Periodismo Jaime Bausate y Mesa está representada por el licenciado Rubén Zurita Vilela en Puerto Maldonado al servicio de la libertad de expresión.